Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. El poder de las llaves que Jesús da a su iglesia, en la persona de sus apóstoles, sobre todo en la persona de Pedro. Lo que ates aquí, quedará atado allá arriba. Lo que desates aquí, quedará desatado allá en el cielo. Pero Tomás no estaba con ellos. Y aunque los discípulos le decían, hemos visto al Maestro, él decía, pues yo quiero ver la señal de los clavos. Yo quiero ver su costado abierto. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y ahora sí Tomás estaba con ellos. Los saludó con el mismo saludo. La paz esté con ustedes. Y luego le dice a Tomás, mira Tomás, aquí están mis manos. Aquí está la señal de los clavos. Trae acá tu mano, ponla en mi costado. Y no sigas dudando si no creen. A Tomás lo tratamos injustamente. Decimos que es el incrédulo. Pero yo creo que nosotros hubiéramos hecho lo mismo. No, yo quiero verlo. Aunque me lo platiquen, yo quiero verlo. Tomás tenía razón. Por eso cuando después Jesús se aparece por segunda vez, ocho días después de la resurrección, y le dice a Tomás, aquí está la señal de los clavos. Aquí está mi costado abierto. Tomás hace la hermosa profesión de fe que hemos escuchado. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Pues pidámosle al Señor su misericordia. Ante la situación tan difícil, tan triste, tan lamentable que estamos viviendo, de inseguridad, de violencia, de masacres, de feminicidios. Y dámosle al Señor su misericordia.